Vamos a ver operaciones con decimales, por ejemplo, en la suma, que vamos a tener en cuenta acá, que las comas estén en columna, por ejemplo, 1 entero, 2 décimos, 23 entero, 24 centésimos, 0 entero, 328 milésimos, ¿sí? ¿Qué tengo acá? Las comas en columna, entonces sumo, 8, 4 más 2 son 6, 2 más 2 son 4, más 3 son 7, coloco la coma que siga en columna, 3 más 1, 4 y 2. En la resta, ¿qué tenemos que tener en cuenta en la resta? También en la coma, pero acá vamos a tener diferentes maneras de resolver. Si yo tengo 27 entero, y le quiero restar 2 entero, 421 milésimos, ¿qué tengo que hacer para poder restar? Le voy a colocar, completar con 0, para poder resolver. A ver, entonces, este 7 se va a convertir en 6, este en 10, pero a la vez se convierte en 9, para prestarle a este 0 que se convierte en 10, a la vez se convierte en 9, y este se convierte en 10. 10, 10, menos 1, 9, 9, menos 2, 7, 9, menos 4, 5, se coloca la coma, a la altura de la primer coma, y después tengo 6, menos 2, 4, y 2, menos 1, 1. Así me va a pasar el resto de las restas. Acá tengo dos casos de restas, con números decimales, pero ¿qué pasa? No tengo, en este primer caso, no tengo dos números arriba del centésimo y del milésimo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Completar con 0 para poder restar. En el caso de la segunda resta, no tengo nada en el milésimo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Completar con 0 para poder restar. Una vez que completé con 0, recién voy a poder realizar mi resta.